Muy buenos días para un aprendiz. Hoy vamos a aprender a hacer una infusión de manzanilla para prevenir el oidio. La típica pregunta, ¿no? ¿Qué es ese hongo blanco que aparece en las hojas, no? Bueno, ese es el oidio y lo mejor es prevenirlo. Y para prevenirlo podemos usar un montón de purines e infusiones. En este caso yo te traigo la infusión de manzanilla, que más allá de que la voy a usar para prevenir, realmente es muy efectiva. Así que si tenés una infección de oidio, podés probar con la infusión de manzanilla, con la infusión de cola de caballo y ver cuál es la que te funciona mejor. Así que lo que vamos a hacer ahora es ir a cosecharla y preparar la infusión para aplicar en nuestros zapallitos y zucchini. Bueno, y ya con las últimas manzanillas de la temporada, bien, lo que vamos a hacer es recolectar un puñado. Ya saben cómo cosecharla, quienes ven mis videos. Fíjense que coseché un montón y todo lo que queda. Así queda para que se resiembre sola. Bueno, y ahora lo que hacemos es agregar un puñado de manzanilla. Con un puñado está bien. Un poquitito más de yapa. Ahí va. Y agregamos el agua. Lo que buscamos hacer es una infusión de manzanilla. ¿Está? Y agregamos el litro completo de agua. Ahí va. Mezclamos un poquito con cualquier cosa que tengamos a mano y dejamos reposar. Bueno, ya le queda poquito a esta infusión. Es importante que se enfríe antes de ponerla en el aspersor porque si no nos puede jorobar el dispositivo. Bien, porque esto tiene unas gomitas que si agarran mucho calor se estropean. Así que esta infusión tiene que estar bastante más fría de lo que está ahora. Pero la verdad es que viene muy, muy bien. Vamos a ir revolviendo. Recuerden que esta infusión de manzanilla es más que nada preventiva. Sin embargo, nos va a ayudar a mantener a raya muy bien al hongo del oído. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es colarlo para que se vea el color que tiene que tener. Una de las primeras de las cosas que más me maravillan es que el remedio para tratar el oído de este zapallito está al lado del bancal. Fíjense, ¿no? Cómo crece la manzanilla silvestre. Esta planta nos va a ayudar a tratar y prevenir el oído. Bueno, y así están las hojas de mis zapallitos. ¿Ven? Están todas muy bien. La verdad es que hay mucha seca. Hay mucho calor. La humedad no es mucha. Así que no se está presentando todavía el oído, este hongo. Pero ya en cualquier momento las empieza a invadir. Y la combinación es zapallito y tomate. ¿Ven? Acá lo podemos ver mejor. Tenemos mucho tutor. Entonces, el tomate va a estar por acá arriba y el zapallito cuando deje de competir un poco con el tomate se va a quedar hasta esta altura. Mucho más esta caña no pasa. Y otra cosa que tiene es que hay una mariquita, una chinita en particular que les hace este daño a las hojas. Así que siempre que nosotros veamos una hoja así lastimada tenemos que dar vuelta a la hoja porque normalmente están por atrás. Miren a quién acabo de encontrar acá. Esta es una mariquita que es otra variedad que esta nos daña las hojas ¿Ven? De todo lo que son las curcubitaceas. ¿Ven? Del zapallo, del zapallito, de la calabaza. Son estas en particular. Y nos generan bastante daño. No es para asustarse. Esta es poca cantidad pero cuando ya son muchas hay que controlarlas porque se reproducen muy rápido. Y es esta. Esta que está acá. La marroncita de puntitos negros. Bueno, esta es bastante plaga de las calabazas, zapallos y todo eso. Pero miren quiénes están acá también, ¿no? Toda abundancia. Ellas la van a controlar también. En este momento nosotros vemos que las hojas están sanas, ¿no? Sin embargo, acá están todas las esporas de todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Solo está esperando las condiciones adecuadas. Y esas condiciones son determinada humedad y determinada temperatura. Cuando el oído lo decida, ahí va a atacar. Bueno, perno aprendiz, ya estoy rodeado de abejas, de un montón de polinizadores y tengo lista mi infusión de manzanilla para prevenir el oído. Así que acá tengo los zapallitos, tengo el zucchini y voy a proceder a aplicarlo. Recuerden que siempre tiene que ser de la parte de arriba y de la parte de abajo. Y otra cosa importante también, en el caso de las calabazas o los zapallos, en la punta, en el ápice, porque es ahí donde más se propaga el hongo y donde más le gusta comer porque es donde todavía la planta está muy débil y no pudo elaborar de forma completa todas sus defensas. Es por eso que por lo general siempre atacan la punta de casi todas las plantas. Bueno, mis amigos, acá estoy en la huerta jungla y esta es la cosecha del día. Imagínense que con esto y un par de huevos ya tenemos una comidita. Esto es mucha abundancia, ustedes recuerdan, ¿no? Este bancal que hicimos para tomate y que está acompañado con zapallito y zucchini, ¿no? Y bueno, o sea, una cosillita de un ratito y están recién empezando a dar. Así que la verdad, muy contento con la producción. Listo, me aprendís. Bueno, ya está. Con un litro pude tratar por arriba y por abajo seis plantas. Yo en total voy a necesitar unos tres litros en total para poder tratar absolutamente todas las curcubitáceas que tengo en este momento. Este tratamiento se recomienda hacer más o menos cada una o dos semanas. Si ya estamos afectados con el oidio, bueno, va a tener que hacer sí o sí una vez por semana. Podemos intercambiar entre manzanilla y cola de caballo. Entonces, de esa manera vamos a poder confundir un poco más al hongo y lo vamos a tener más a raya. Así que podemos hacer una semana de infusión de manzanilla y otra semana de infusión de cola de caballo. En el caso de que el hongo ya esté muy extendido, ya tendríamos que pasar a otras soluciones. En ese caso ya podríamos pasar por ejemplo al caldo sulfocálsico que es realmente muy bueno, pero que su aplicación es un poquitito más complicada y requiere ciertos cuidados. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Bueno, y hasta acá llegamos hoy. Yo me voy a preparar dos litros más de infusión de manzanilla para poder aplicar absolutamente todas las plantas y no tener ningún brote porque la verdad es que tengo muchas curcubitáceas plantadas y no quiero que me agarre el oidio en ninguna. Así que ya sabes, si te gustó dale like, comentar es muy importante y acá abajo podés apretar compartir para poder compartir este video en todas tus redes sociales. Acá te dejo el botón para que te suscribas y acá te dejo varios videos más de huerta para que veas incluso cómo llegamos hasta esta etapa del bancal desde cero, desde el momento que estábamos preparando la tierra y engordándola para recibir esta hermosa temporada que estamos viviendo acá en Zende la Colina. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.